Muchas veces queremos bajar de peso, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, pero ¿por qué si quiero bajar de peso? Estoy rompiendo la dieta. Bueno, pues resulta que para bajar de peso sí tenemos que hacer un sacrificio. Y la gente no lo toma en cuenta hasta que empieza la dieta y le empieza a dar hambre. Entonces el hombre está acostumbrado a no querer sufrir. Entonces cuando nos da hambre, pues queremos quitar ese sufrimiento y ¿qué hacemos? Comemos. Pero para tú poder seguir la dieta tienes que ver que a veces tienes que sufrir o pasar esa hambre o ese estómago vacío para llegar a un objetivo mayor. Entonces cuando estés a dieta y te dé hambre, piensa en ese objetivo mayor que es perder el peso en el tiempo. Estamos también como muy acostumbrados a que todo se dé de una forma rápida. El perder de peso tenemos que tomar en cuenta que es un proceso y que nos va a llevar un tiempo largo. ¿Qué tan largo? Bueno, si hoy tú tienes por ejemplo 10 kilos de sobrepeso, seguramente te tardaste 6 meses en subirlo y también tendrás que tardarte 6 meses en bajarlo. Gracias. 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 Gracias.